Ya hemos llegado al lugar del incendio que ha ocurrido el día 14 de septiembre del 2018 estamos en las palmeras del golf, han sido dos lugares donde se han incendiado palmeras del golf y los jardines, como pueden ver se puede visualizar las cosas que han quedado destruidas cosas que con mucho esfuerzo muchas familias de aquí construyeron, consiguieron con mucho trabajo mucho esfuerzo y ahora se encuentran literalmente en la calle Ya nos encontramos con una de las damnificadas, ¿cuál es su nombre? Yanet Velázquez Señora Yanet, aquí, exactamente aquí era su casa ¿Qué cosas ha perdido? Más o menos ¿cuánto calcula usted que ha perdido? Señorita, con decirle que he tenido todas mis cosas toda mi cama, mis cosas, mi refrigeradora, mi cocina, mi lavadora toda mi plata que he estado guardando, todo lo he perdido, señorita ¿Qué le pediría a usted a la gente que la está viendo ahora y que tal vez puede venir hasta aquí a ayudarlos? Al menos que nos pueda ayudar con unas casitas prefabricadas para poder esto, donde dormir porque no tenemos donde dormir, hasta ahorita no, desde anoche estamos durmiendo ahí que nos están afuera, colchones de la iglesia que nos están dando presada a los vecinos ¿Sabe de qué manera empezó el incendio? La verdad que hasta ahorita no estamos informados de cómo empezó, pero yo en ese momento me encontraba trabajando Y esto es todo lo que ha quedado luego del incendio Camas, cocinas, platos incluso de metal Algunas partes de máquinas de cocer Refrigeradoras Absolutamente todo consumido por las llamas El personal de la municipalidad ya ha venido a retirar lo que son los escombros y ha puesto todas las cosas que han quedado aquí quemadas Hace unos momentos vimos también un pequeño animalito que ha sido consumido por las llamas También ha quedado atrapado en el incendio y está muerto, es un pequeño cuisito Hay animales también con familias todavía esperando tal vez el apoyo de más personas a las que se quieran sumar para ayudarlos a obtener sus casas prefabricadas Ellos están apostados en la calle esperando la ayuda de todos ustedes Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Esta ropa de aquí que están recibiendo es donaciones? Sí, son donaciones que he logrado juntar para mis vecinos que se han afectado, amiguita Usted misma ha ido a hacer las donaciones, a pedir las donaciones Gracias a amistades que nos conocen, estamos obteniendo para mí Miren mis vecinos, han perdido todo ¿Qué le pediría usted a la población para que venga a apoyarlos? Más que todo los candidatos que ayer venían con sus banderas solo para tomarse fotos Ayer con un pancito se tomaban la foto y el día de hoy no están No solamente se trata de venir y tomarnos la foto para decir Aquí estoy, yo los ayudo, se trata de venir en el momento y ayudar De eso se trata, del sentido de humanidad Este momento fue algo difícil y me venía yo a solidarizar con todos estos hermanos, estos asentamientos humanos que han sufrido desgracias, especialmente las 70 familias Hoy día hemos venido con ciertos enseres para la ayuda de las 70 familias, en la cual hay 70 carpas colchones, frazadas, agua, bidones, tanques, baldes todo lo que es cubiertos, platos, tazones, cucharas, tenedores Eso es lo que me venía trayendo hoy día con primera ayuda También ya no demora en venir la Dirección Regional de Producción Trayendo un pequeño lote de conservas para poder ser distribuido con estas 70 familias Ayuda queremos ¿Vive sola usted? Con mi hija nomás ¿Cuántas cosas ha perdido? Todo, todo, no ha quedado, pero animales, todo, todos se han muerto, todo He tenido gallinas, cuyo, todo, mi ropa, mi DNI, todo, señorita, por favor Ayúdenos, pues, ayúdenos, eso queremos Nada de anoche, nada de ayuda, mire, solamente han venido, han dejado ahí esos, bueno, esto que su voluntad, los aguateros que pasan vendiendo nos han regalado agüita para cualquier cosa, ¿no? Pero los candidatos vienen, se toman foto, agarran, vienen, se van, ¿acaso qué ayuda recibimos? Nada de ayuda recibimos ¿Quién ha almorzado el día de hoy ustedes? Nada, hasta ahorita nada ¿No han comido nada? Nada De los vecinos que nos están invitando, así poquito, porque anoche han hecho cuáquer No solamente queremos ayuda, lo que es, claro, alimentación, eso, solamente queremos ahora nuestra vivienda, mire ¿Cómo estamos? Nadie, ni una carpa, nada, ahora, ahora sí que Palmera del Gol quiere su saneamiento, quiere su licenciación Eso es lo que quiere Palmera del Gol con jardines Cuéntenos, ¿cómo están viviendo ustedes después del incendio? ¿Qué es lo que le están pidiendo ustedes a las autoridades y a las personas que están postulando ahora, que solo han venido a verlos, a tomarse una foto y se retiran? Buenas tardes, yo no soy damnificada, yo vivo acá al frente, pero, este, desde el día de ayer ni una autoridad se ha hecho presente Recién ahorita que han traído almuerzo, ahorita, porque recién... Sí, porque hasta ahorita no les dan almuerzo, han comido de los vecinos, así es ¿Y la carpa que está postada ahí? Ese creo que es del Yugoslavo, si no me equivoco, del Centro de Salud Yugoslavo, pero no sé, porque acá se supone que hay casos de paladeridos, eso, pero no hay, pues Anoche yo he tenido que caminar para sacar una lista de damnificados, yo he tenido que caminar, yo no soy agraviada, pero soy una vecina y yo he visto cómo ha sido todo esto Lo que se necesita aquí es que trabajen en conjunto con los mismos vecinos, para que puedan tener un orden real, una forma concreta de ayudarlos, no simplemente venir con... Yo soy de la Municipalidad del Santo o la Municipalidad de Nuevo Chimbote o de Defensa Civil, no, no es así, no es presencia, ellos están buscando en realidad una ayuda, hay una anciana y hay niños que están buscando el apoyo Y es urgente que trabajen en conjunto, sin estar viendo quién, quién te da más o quién apoya o quién no apoya Buenas tardes, usted es la... Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial del Santo Cuénteme, ¿qué tiene usted que decir ante la denuncia que están haciendo los moradores del Asentamiento Humano, Pueblo Joven, es... Sí, yo escucho y de repente escucho a la señora que no es damnificada, la Municipalidad viene trabajando desde ayer, como ustedes ven, estamos constatando nosotros que ellos trabajen con los bolquetes, que es importantísimo erradicar la basura para que no haya un foco infeccioso en este momento Las coordinaciones se están haciendo con los dirigentes, hay acá muchas personas que están alrededor, que quieren recibir, el camión ya está a la vuelta, están trayendo justamente del COER, el Comité Operativo de Emergencia Regional, está allá con las cosas para que puedan entregar Aquí está el jefe de Defensa Civil que está desde ayer, ustedes pueden preguntarle el apoyo que vienen dando a través de la Municipalidad Queremos saber cuál es el apoyo porque los mismos moradores nos están diciendo que no han recibido ayuda hasta el momento de ahora, que ya son más o menos las 4 de la tarde ¿Ves esa máquina que está ahí? Está desde las 6 de la mañana, ese camión de allá es de la semana, mira las camionetas del municipio, estamos acá nosotros, ¿cómo estamos? Usted nos dice que todo está aquí, se encuentra ya aquí, ¿más o menos en cuánto tiempo se le brindará las cosas a la gente damnificada? La gente en la mañana ha tenido desayuno, tiene almuerzo ahorita, nos hemos reunido en la Municipalidad de Nuevo Chimbote con el centro de operaciones de emergencia y ya cada uno va a tomar el rol que le compete Y debemos dejar en claro que los responsables del manejo de todo esto es la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote con el apoyo de nosotros Ya ellos se han comprometido en que los señores van a tener, estamos hablando de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, ahí lo tienen, van a comprometerse con lo que corresponde a la alimentación Nosotros estamos trayendo a través de la Gerencia de Desarrollo Social, estamos trayendo también lo que tenemos, hay ropa, hay abrigo y todo eso, ¿no? O sea, lo que está a nuestro alcance, nosotros lo estamos, estamos acá con los brigadistas De los bienes de ayuda humanitaria está la alimentación que lo tienen, ahorita vamos a ver el techo, que es las carpas con los colchones y después viene el abrigo que estamos acá ¿Quiere decir que en la noche por lo menos ellos ya tendrán algo sobre sus cabezas para cubrirse, una frazada, un colchón? No algo, todo Todo, ellos ya para la noche, usted me asegura de que ellos ya no van a estar en la calle Así es El incendio ha sido a las 4 de la tarde, hemos dormido en el suelo, fue a todas las personas Ellos han venido a las 9 de la noche, se han estado tomando fotos, nada más El jefe de defensa civil nos indica de que les brindaron desayuno Es incorrecto, señorita, es incorrecto Y que dice que las de las 6 de la mañana la máquina está acá, yo he madrugado de afuera de mi carro Es mentira La gente ha desvelado acá, ahí están los colchones, el señor ya lo acaba de firmar Es mentira de las 6 de la mañana Que ellos han empezado a trabajar en su horario, que es de ellos lo correcto, de repente a las 8, puede ser Pero no es a las 6 de la mañana Lamentablemente como él está en cámara puede hablar lo que se da la gana Pero es incorrecto, yo soy el que ha pasado acá un daño como el resto de los demás y no es así O como ve que las autoridades están respondiendo al clamor de sus necesidades Yo estoy un poco triste porque no me ha quedado nada, ni mi ropa, mis animales, mi comida que compro para mi mensualidad Y no tengo ollas, ni cucharas, toditito se ha quemado mi celular, mis lentes Yo también como sufro con diabetes, me da para 3 meses mi pastilla y mi capsulita y esa tomo diario 2, 2 Pero ahora no tengo nada, gracias a Dios ha venido una doctora, me ha solicitado para mí Pero para mi esposo también está con alta presión, de pena, no tiene ropa ni que poner Esa preocupación tenemos, somos ancianas, somos edad, ya no tenemos valor No sé cómo será toda la noche, me ha portado y lloré, lloré, lloré por su ropa Hay un clamor de todos los moradores de aquí, de las palmeras, del golf y los jardines Cuéntame señora, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo que nos legalicen después de 10 años que tenemos acá en este lugar Queremos de que sea ya lo legal porque si no, no hubiéramos pasado toda esta perúria en que estamos Nos encontramos con otro de los moradores Señor, cuéntenos cómo está viviendo todo esto, cuéntenos qué es lo que le pide a ustedes las autoridades Porque muchos están pidiendo también la lotización Es lo que queremos porque estamos como 8 años que ni nos lotizan, ni nos ubican, nada, nos tienen así, nada más Aquí están las demás cosas que han quedado regadas luego del incendio Aquí en las palmeras del golf y los jardines Son las 3 y 38 de la tarde aproximadamente Y hemos logrado obtener las imágenes de cuando ya están descargando el camión con las carpas Para lo que va a cubrir a las personas que se han quedado sin un techo El jefe de defensa civil en sus declaraciones nos dijo que tenía ya todo listo para que las personas reciban la ayuda Tienen en una camioneta víveres y esperamos que al término de esta edición, como él lo dijo Las personas van a recibir absolutamente toda la ayuda que esté a su alcance Y esperamos que también ustedes en sus hogares, que se encuentran ahora tan cómodos viendo televisión O estando en su computador, en su laptop o celular También se aproximen a este lugar que de verdad la ayuda es muy, muy necesaria Hay muchos candidatos que han venido aquí y la verdad es que ya no han regresado Vinieron hace unas, en la noche de haber ocurrido el siniestro Pero no han regresado con la ayuda prometida para estas familias que realmente lo necesitan Esperamos que no solo vengan por una foto, que no solo vengan a decir estuve allí Sino que traigan una ayuda, tanto personas particulares como personas del estado Personas que tengan empresas Se los espera aquí con toda la ayuda que ellos necesitan Hay niños, hay ancianos de frío y de hambre